Grupo Cero Televisión Grupo Cero Grupo Cero Grupo Cero Grupo Cero Grupo Cero ¡Vamos! 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 ¡Bravo! 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 Un gallego le dice al otro. ¿Un qué? Un gallego. Sí. Un gallego le dice al otro. Me compré un reloj. Y el otro le pregunta. ¿Qué marca? Pues la hora. Muy bien. ¡Eh, Clemón! ¿Qué hace un ladrillo en la mesita de noche de un gallego? La fotografía de su padre. ¿Qué? No recuerdo. Es la fotografía de su padre. La fotografía del padre. Ah. ¡Vamos! 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 Un salpato de fantasía que tenés, che! Es de oro. Es que me lo manda el marqués. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué locura son! Son diamantes. Son diamantes. Sí. ¡Argh! ¡Argh! Va un gallego conduciendo por Londres. Y pone la radio cuando justo emitían las noticias y escucha. Cuidado, cuidado, se le comunica a los automovilistas que hay un loco manejando en sentido contrario al tránsito. Tengan cuidado. Y el gallego dice, ¿cómo que uno? ¡Mides! Y ese que va en una carretera esta rural, es de un carril. Entonces va uno con un tractor así, con un coche de campo que va muy despacio. Y claro, me atasco todos los coches detrás ahí. Y va la policía, llega él y se para delante del coche y dice, ¿pero usted ve qué atrasco está haciendo? Y dice, ¡pero si voy el primero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! No puedo ir más rápido y dice, ¿cómo más rápido? Si voy el primero. ¡Argh! ¡Argh! Sí, boluda, me querían comprar y no me compran por la tos. Te dije mil veces que sacara la tos de los... pero no, dejaste la tos, bueno. Pues me quieren contratar en Francia y no me contratan por la tos. Sí. Que eso no se puede vender así. No, vale. Hay que tesorarlo. No, son boludos, todos trabajan para entrecasa, todos para entrecasa eso. El que no sabe de dónde viene el bien, tendrá el mal. Les habló el amigo invisible. El que no sabe de dónde viene el bien, tendrá el mal. El amigo lo van a contratar por una tos. Por una tos ya no lo contratan. ¿Qué? Por una tos ya no lo van a contratar, eso es que no lo quieren contratar. No. No. Hay cosas que... Tienen que mostrar el vídeo y conseguir dinero con el vídeo. Ah, pero hay cosas que había dicho. No. Es que corta. Y es una señorita que consigue mucho dinero. ¿Pero de qué vídeo estás hablando? En general. No, no se puede. No se puede. Yo qué sé yo. No se puede. No se puede. Bueno, no sé, hay que contratar a alguien. Que me ponga a discutir con vos me vas a ganar. No. Pero digo que hay que ver qué es lo que mejor vende amenaza. ¿Dónde lo van a comprar? En poesía y flamenco, en las entrevistas, en las lecturas, dónde mejor. Es que lo ven en todos lados. Pues bien. Están en abierto y son... Bueno, pero además censurar la tos es ridículo, porque está en directo, ¿no? Ahora estamos en directo. Es una metáfora. Es un decir que hay que cuidar con la iglesia. Hay que entrar a alguien. si yo te digo estúpida y no te explico los motivos... Si. Es un insulto. En cambio, si te digo estúpida por tal motivo, tal motivo, tal motivo, tal motivo, es una conversación. ¿Vamos a hacer una cantando y bailando? ¿Qué? ¿Cantando y bailando? ¿Cómo no, querida? Lo que usted quiera, ¿eh? ¿Lo que es nuestra? ¿La murga? ¿La murga? ¿Un tanguillo de tango? Murga, que te quiero, murga, que te quiero, te quiero verdes, intelectuales y débiles, mis aburgan para ustedes. Y tengan cuidado de comenzar a creer que yo soy ministro, padre o marido, así de sencillo, obrero, cansado, maldita, no, señor, no, señorita, yo soy un intelectual, un intelectual barato que solo lee y escribe, y a todas las hace el amor sin utilizar control. Murga, que te quiero, murga, que te quiero, te quiero verdes, intelectuales y débiles, mis aburgan para ustedes. Y tengan cuidado de comenzar a creer. En los dos carguitos más, y su madre maestra, dedicada a los obreros, que luchemos sin respuesta. Somos el barrio, del marido de los pobres. Y no queremos, no queremos, no queremos progresar Y no queremos, no queremos, no queremos progresar Murga que te quiero, murga, murga que te quiero azul Un pedacito de cielo que me separe de mí Vamos curta, vamos curta, que te voy a poner roja Te vas a tocar el sexo con alguno de mis versos Te vas a tocar el sexo con alguno de mis versos Te vas a tocar el sexo con alguno de mis versos Murga estuvo practicando toda la semana No, no, porque no canté nada Ah, cantabas para mí, no, no Ahora, ahora ves En la intimidad No, 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 no Hola ¿Cómo van sus muertos vivos? Bien, acaba de irse del tratamiento Muy bien Pues muy bien Estamos tratando una pancreatitis de manera ambulatoria Y está yendo muy bien Normalmente se ingresa ¿Una pancreatitis viral? Sí ¿De qué virus? ¿Saltame? Parece que es un, bueno, viral bacterias Es una emoción Un virus de la gripe ¿Un virus de la gripe? Sí, es una de las causas frecuentes de pancreatitis Viral, que son raras las pancreatitis Bueno, nueva no traigo Aquí no se puede ¿Qué? Que nueva no traigo Aquí en la esquina ¿Qué? Que no traigo un tango nuevo Bueno, bueno, bueno Yo te perdono Pese al daño que me has hecho Ay, qué otro brazo te acaricen Pero puedo hablar un poco de mi historia No, 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 no Yo de mi barrio era la prima más bonita En un colegio de monjas me eduqué Y aunque mi viejo no tenía mucha vida Con familias bacanas me traté Y por culpa de ese trato bacanado Ser niña bien fue mi única ilusión Y olvidando para siempre mi pasado A un magnate entregué mi corazón Por su corte y su trato distinguidos Por las cosas que me mintió al oído No pensé que pudiera ser malvado Un muchacho tan correcto y educado Sin embargo me indujo el mal hombre Con progresas de darme mi nombre A dejar su hogar abandonado Para ir a vivir a su lado Y es por eso que mi vida se desliza Entre el tango y el champán del cabaret Mi dolor se confunde en mi sonrisa Porque a reír mi dolor me acostumbré Y si encuentro algún notario que pretenda Con el oro mi sabor es conseguir Yo lo dejo sin un cobre pa' que aprenda Y me pague lo que aquel me hizo sufrir Me baila el tango Soy mi longuera Me llaman loca y qué sé yo Soy flor de tango Una cualquiera Culpa del hombre que me engañó Entre las luces de mil colores Y la alegría del cabaret Vendo caricias y vendo amores Para olvidar aquel que se fue Y es por eso que mi vida se desliza Entre el tango y el champán del cabaret Mi dolor se descubre en mi sonrisa Porque a reír mi dolor me acostumbré Y si encuentro algún notario que pretenda Con el oro mis amores conseguir Yo lo dejo sin un cobre pa' que aprenda Y me pague lo que aquel me hizo sufrir ¡Bravo! ¡Bravo! Usted siempre es una novedad, querida ¿Usted siempre qué? Usted siempre es una novedad Pero me gustaría, si me permite La Cierita la ha ido perfeccionando Que el otro día la canté muy... ¿Sí? La Cierita Se moría La Cierita, a ver A ver si lo cantar mejor que yo No, eso no Tu es enfermo No, estoy... Ay, ay, ay ¿Por? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Doctora, dice que qué te pasa ¿Qué te pasa? ¿Por qué están enfermos? Los años la vida, ¿quién sabe lo qué? ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Los años la vida, ¿quién sabe lo qué? Ah A pesar del mucho tiempo Desde entonces transcurrido A mi pecho conmovido Se recuerda con dolor De aquel día que en paseo Vi en un banco la Cierita Y a su lado a la viejita Que era su guía y su amor Y observé que la chiquita De ojos grandes y vacíos Escuchaba el brinque mío De otras nenas que al saltar Y la oí que amargamente En un son que era de queja Preguntaba a la vieja ¿Por qué yo no he de jugar? Y a punto fui conocer No sé si el dolor que sentí Fue escuchando la voz de la nena O fue que cuando miré A su vieja advertí Que lloraba en silencio su pena ¡Ay, cieguita! Dije yo con gran pesar Ven conmigo, pobrecita Le doy un beso y la cieguita Tu bollita con quien jugar Y fue así que diariamente Al llegar con su viejita Me buscaba la Cierita Con tantísimo interés ¡Qué feliz era la pobre Cuando junto a mí llegaba Y con su mimo lograba Que jugásemos los tres Pero un día bien me acuerdo No fue más que la viejita Que me dijo la Cierita Está a punto de expirar Fui corriendo hasta su cuna La Cierita se moría Y al morirse me decía ¿Con quién vas ahora a jugar? Y a punto fijo no sé Si el dolor que sentí Fue escuchando el adiós de la nena O fue que cuando miré A su vieja advertí Que lloraba en silencio su pena ¡Ay, cieguita! Yo no te podré olvidar Pues me acuerdo de mi hijita Que también era cieguita Y no podía jugar ¡Bravo! 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 Vení, vení Porque si no se te nota mucho el culo Porque te da justo No, que hay que cuidar los detalles No como Cremont Hay que cuidar los detalles No me evito La vejez me pisa los talones Pero no pienso mirar atrás Aunque me reclamen amores pasados O muertos queridos Para conversar Mirando siempre adelante La vejez casi no existe Y las flores en silencio Muestran toda su belleza Y las flores en silencio Muestran toda su belleza No alcanzaremos la inmortalidad Por otra parte inhumana Pero llegar a los cien años No costará Casi nada Pero llegar a los cien años No costará Casi nada Y si se me permitiera Yo seguiré caminando Escribiendo algunos versos Y haciendo el amor a ratos Y haciendo el amor a ratos No soy marginal Y no soy normal Yo vivo en el aire Y no como pan Todas las mañanas Voy a trabajar Y no me interesa Si alguien habla más Y no me interesa Si alguien habla más Luego mediodía Me siento a comer A mi lado ella Que come también Nos miramos el cuerpo Nos besamos el alma Así surge el poema Y algún beso también Y después de aquel beso Morir ya no quiero Solo quiero sus labios Besar y besar Besar y besar No soy marginal Y no soy normal Yo vivo en el aire Y no como pan Todas las mañanas Voy a trabajar Y no me interesa Si alguien habla mal No soy normal ¡Bien! 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 Pensé que ese poema lo escribí cuando nadie hablaba mal de mí ¿Eh? Pero mi historia no me viene bien ¿Qué vamos a hacer? ¡Bien! ¡Sacad la que me quiero! Ahí te vas a llevar sobre la... Ahí te vas a llevar sobre la... Sí, bueno La hija de don Juan Alba Dice que quiere meterse a monja En un convento chiquito De la calle La Paloma La hija de don Juan Alba Dice que quiere meterse a monja Su novio dice no quiero Ella dice no me importa Ella se compra un vestido Blanco como el de una novia La hija de don Juan Alba Dice que quiere meterse a monja Y cuando la luna sale Sale de noche Sale de la calle Se escucha cantar un hombre De cantar llorando, llorando a mares En lo alto de la ermita Ella no me espera Ella no me espera Porque se ha metido a monja La que más quiero Mi compañera La hija de don Juan Alba Se ha comprado un traje blanco Como el de una novia La hija de don Juan Alba Se quiere casar con Dios La pobre está poco loca Bravo 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 ¿Qué pasa Che? ¿Por qué todo el mundo se toca la nariz? Una señal Es un mensaje encriptado En el truco me parece que así era Que tenías Para el no juego era Una señal del no juego Que tenías traigo Nunca te dejes llevar por torpes sentimientos No ames demasiado No ames demasiado El por favor del alma No bebas demasiado Del néctar de los labios Ni bebas demasiada Televisión por las noches Ni vayas a la guerra Ni mates por la espalda Ni vayas a la guerra Ni mates por la espalda Nunca te dejes llevar por torpes sentimientos No ames demasiado No ames demasiado El por favor del alma Ni bebas demasiado Del néctar de los labios Ni veas demasiada Televisión por las noches Ni vayas a la guerra Ni mates por la espalda No vayas a la guerra Ni mates por la espalda No te dejes convencer Por la miseria de los ricos Ni por las malignas ambitiebres de los pobres Tú tranquilo hombre Que no pasa nada No te dejes engañar Por el amor de una mujer Ni mucho menos Por el amor de un hombre Mucho menos Por el amor de un hombre Lo mejor de todo Es no servirle a nadie Y trabajar duro Por las dudas Nadie te sirva a ti Lo mejor de todo Es no servirle a nadie Y trabajar duro Por las dudas Nadie te sirva a ti Y trabajar duro Por las dudas Nadie te sirva a ti Y hoy si todo lo bueno No te alcanza Escribe versos de costado Sin caer en el abismo Sin derramarte en lágrimas Sin morir en el final Sin abrirte Sin llamar la atención Un verso solo No te que desgarre Un verso que desgarre Las fibras de las letras Pero un verso que a ti Te pase por encima Más allá De tu carne Después descansa Toca la lira Y canta En extranjero Así cuando ya nadie Pueda comprenderte Serás enteramente Enteramente libre Abierto a la vejez Lo mejor de todo Es no servirle a nadie Y trabajar duro Por las dudas Nadie te sirva a ti Lo mejor de todo Es no servirle a nadie Y trabajar duro Y trabajar duro Por las dudas Nadie te sirva a ti Y trabajar duro Por las dudas Nadie te sirva a ti Muy bien Cuando la suerte Que es grela Fallando y fallando Te largue parado Cuando estés bien en la vía Sin rumbo desesperado Cuando no tengas ni fe Ni hierba de ayer Secándose al sol Cuando rajen los tamangos Buscando ese mango Que te haga morfar La indiferencia del mundo Que es sordo y esmudo Recién sentirás Verás que todo es mentira Verás que nada es amor Que a uno nada le importa Gira 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 Aunque te quiebre la vida Aunque te muerda un dolor No esperes nunca una ayuda Ni una mano Ni un favor Cuando estén secas las pilas De todos los timbres Que vos apretás Buscando un pecho fraterno Para morir abrazado Para morir abrazado Cuando te dejen tirado Después de sinchar Lo mismo que a mí Cuando manchesque a tu lado Se prueban la ropa Que vas a dejar Y acordarás de este otario Que un día cansado Se puso a labrar Y verás que todo es mentira Verás que nada es amor Que a uno nada le importa Gira 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 Cuando te quiebre la vida Cuando te muerda un dolor No esperes nunca una ayuda Ni una mano Ni un favor Traor ¡Bravo! 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 Al sur de Europa, que nadie duerma. Hoy no daría nada por nada, estoy bien como estoy. Hoy, hoy de volar ni caerse, estoy a una altura casi normal. Soy feliz, hoy de enamorarse perdidamente. Ni quedarse solo, hoy teniendo corazón. No sufro de sol. Tal vez mañana, dando una vuelta por el patio, sentiré. Que el patio es muy pequeño para mí. Que el patio es muy pequeño para mí. Si perdiera el miedo a quedarme desnudo. En la calle, una noche de invierno. Seguramente, dejaría todo como está. Me gusta estar aquí, sentado en el patio de mi casa. En Madrid, plaza de España. Mirando los altos edificios, las altas nubes inalcanzables. Y me siento feliz. Y me siento feliz. De beber en la tierra. De la tierra. Pero… Sentado se entiende. En una silla pequeña. en el patio de mi casa en Madrid aún dentro de la plaza casi en España me gustaría forzar temblar una guitarra pero no tengo uñas de guitarrero ni música ni luz ni tiempo ni guitarra así que mejor me quedo aquí sentado en mi sillita en medio de mi patio como si mi patio este país este país este país que bien que vive la gente este país este país que es guitarra baile ya ves ya ves el día no amanece polaco golleneche cantame un tango más ya ves la noche se hace larga tu vida tiene un karma cantar siempre cantar tu voz que al tango lo emociona diciendo el punto y coma que nadie le cantó tu voz tu voz con duendes y fantasmas respira con el asma de un viejo abandonión canta garganta con arena tu voz tiene la pena que malena no cantó canta que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón canta la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor canta que troilo desde el cielo debajo de tu almohada un verso te dejó cantor de un tango algo insolente hiciste que a la gente le duela tu dolor cantor de un tango equilibrista más que cantor artista con vicios de cantor ya ves a mí y a buenos aires nos falta siempre el aire cuando no está tu voz a vos que siempre me enseñaste el día que cantaste conmigo una canción canta garganta con arena tu voz tiene la pena que malena no cantó canta que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón canta la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor canta que troilo desde el cielo debajo de tu almohada un verso te dejó ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, voy a cantar un fox ¿no? ¡Fotra! ¡Tro bien! Maripe y Julie Betty rubias de New York cabecitas adoradas que mienten amor dan envidia a las estrellas yo no sé vivir sin ellas Maripe y Betty Julie los globios en flor es como un cristal la risa loca de Julie es como el cantar de un manantial turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy su mirar azul hondo como el mar deliciosas criaturas perfumadas quiero el beso de sus boquitas pintadas frágiles muñecas del olvido y del placer ríe su alegría como un cascabe rubio cóctel que emborracha así es Marí tu melena que es de plata quiero para mí si la moja que me ofrecías solo dura un solo día tiene el fuego de sus brazos tu pasión metí es como un cristal la risa loca de Peggy me cayó bueno estoy descargado seguro que hay un tango con esta palabra con esta palabra ¿qué es eso? no se mantiene no se lo esperé todo bien desorientado ya no sé que trole que tomar para seguir la araña que salvaste este pico ¿qué vas a hacer? no sé dale dale que va no 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 holga 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 ¿qué? ¿lo amenazan a la gente? ¿no quiere hablar? esa se la sabe bueno ay 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 Dios mío Dios mío hoy cuánto he sufrido ¿qué vas? ¿qué vas? tango argentino el de corte compadrón que en Jalen hace liturbio siempre siempre supiste estallar que en los patios que aquel se enalumbraron los taitas te han proclamado el alma de la rabá en tus buenos en tus buenos tiempos aún y palpitan el choclo el pelé le bar en el cauré la moro chacatre y la comparsita y aquel entrerriano y el sábado inglés que quieren aquello ahí le pede el centro que te han disfrazado te han hecho un bacán será siempre extraño en su eritocracia en cambio esos hijos aquí en tu erra cacho gris cacho ese sombrero cacho gris cerrabalero vos triunfaste como el tango pero hoy emblema y claro sos emblema nacional el sombrero macho ¿se usaba el sombrero? ¿qué? el sombrero ¿cómo? el sombrero y bastón se usaba ¿no? sí bueno sí no todos no son el punji también el sombrero yo usaba una melena hasta aquí y el director del hospital me decía qué cabellera tan hermosa y no como esos que no se lavan la cabeza se ve que usted se lava todos los días me decía la cabellera está clara en el hospital si atendía a las madres pediatría las tenías locas total además la que no me agradecía sabía el rapacor que le daba además era bruto claro yo creía en el psicoanálisis en esa época cuando no querían cambiar al chico de cama yo decía ¿qué te lo querés te lo querés gachar al chico al hino no se puede eso no se puede y al otro día parecía el chico en la cocina pero mejor en la cocina que en la cama de los padres bueno me voy ya me voy total que ya no tengo quien me diga adiós cierren fuerte la ventana que venimos de desalta levantando polvo a veras tengo memoria fragmentada al triple como unos ordenadores que vergüenza bueno me voy bueno nos despedimos nos despedimos seguimos el próximo sábado y ahora concierto de la marquesa del tango y después clemonos lonis la voz internacional muy bien seguidita volvemos te esperamos chao chao hasta el sábado hasta el sábado chao chao chao